Edward Sams, ¿qué opinas del Papyrus de intercambio? Entonces, ¿qué es el mejor de los mejores, el gran Papyrus o el magnífico Sans? ¡Tú eres el mejor! ¡No! ¡Tú lo eres! Tus puzles, las habilidades para resolver no tienen paralelo Tu cuestión es absolutamente legendaria Tengo suerte de haber conocido a alguien tan increíble como tú ¡Soy tan feliz de ser tu amigo! ¡Gracias!